que duro debe ser estar encerrados en la casa de Guadalix de la Sierra y no poder salir a hacer deporte. Nuestros concursantes lo saben bien, por lo que les viene fenomenal tener en la casa varios aparatos profesionales de fitness con los que pueden ponerse en forma sin necesidad de ir al gimnasio. Todos ellos han sido cedidos por la marca BH, que apuesta fuerte por la idea de que hacer deporte en casa no debe ser aburrido.En esta edición de Gran Hermano, el súper está más decidido que nunca a que los concursantes no lleven una vida sedentaria, por lo que en la casa de Guadalix de la Sierra cuentan con varias máquinas de fitness de última generación con las que es imposible que nuestros chicos y chicas no se pongan en forma, porque vienen equipadas con la tecnología más novedosa del momento. Y es que ya no tienen excusa. Por ejemplo, pueden disfrutar de una motivante sesión de ejercicio siempre que quieran con la elíptica oficial de Gran Hermano 15, que reúne lo mejor del ciclismo indoor con su avanzado sistema de programas predefinidos. Pueden regularla automáticamente para hacer entrenamientos cada vez más duros y motivantes.Diseñada para uso doméstico regular, cuenta con pantalla LCD, 12 programas con 24 niveles de intensidad, 5 perfiles personalizables, programas de control de ritmo cardíaco, medición de pulso inalambre que en su smartphone o tablet mediante tecnología inalambre a bluetooth, medición de pulso por contacto en el manillar, y portavidones y ruedas de transporte. Por su parte, la cinta de correr oficial de Gran Hermano 15 integra una pantalla retroiluminada en color azul de 6,8 con monitor motivacional para un máximo rendimiento, motor de 2,75 CV que proporciona una velocidad entre 1-18 km por hora con el máximo silencio, funcione como D, por la que ahorra un 25% en consumo eléctrico, inclinación eléctrica hasta 12%, 12 programas predefinidos y un programa de control de ritmo cardíaco, medición de pulso por contacto en el manillar, y portavidones y ruedas de transporte. Además, permite ahorrar espacio porque se pliega verticalmente, por último, la bicicleta estática oficial de Gran Hermano 15 viene con sistema de freno magnético, monitor con pantalla LCD, 12 programas predefinidos con 24 niveles de intensidad, 5 perfiles personalizables, 4 programas de control del ritmo cardíaco, test de fitness, un programa aleatorio, test de recuperación, sillín de gel anatómico con microajuste, manillar ergonómico de triatlón con microajuste, correr de transmisión poli-UV, pedales mixtos SP de trekking, portavidones y ruedas de transporte. Y se puede conseguir, estas tres máquinas forman parte de la gama de productos y punto concept by BH, cuya principal característica es que se integran con tu dispositivo iOS o Android para que te ejercites como si estuvieses participando en una carrera ciclista o corriendo por las calles de tu ciudad favorita. Se trata de un concepto que es el fruto de muchos años de desarrollo tecnológico para conseguir crear recorridos sin necesidad de manipular manualmente la máquina, ya que reconoce las pendientes del trayecto y adapta la resistencia automáticamente. Para comenzar a disfrutar del deporte en casa, solo hay que elegir entre una de las distintas aplicaciones disponibles, aunque una de las más recomendables es BH Bike Inomap. De hecho, si ya tienes el smartphone oficial de Gran Hermano 15 que la marca Golder ha desarrollado en exclusiva, ya tendrás esta aplicación precargada. Descubre que ofrece BH Bike Inomap aquí. Si quieres hacerte con las máquinas de fitness oficiales de Gran Hermano 15, entra en www.tiendagranhermano.com búscalas en tu concept store BH más cercano.